Estoy de melaza son las secas, voy a estar más tranquilo cuando de mí me no sepan, si no... Fuera por la foto no me vieran, voy a causar una masacre musical, soy de la calle como de la... Es porque estos videos me gustan, res... Las pibas en su primera vez Ojo, ojito Suavecito ¡Oh! ¡Oh! Los pib... Es toda más risa ¿Concuerdan conmigo que es toda más risa? Pibes en su primera vez Bienvenido a Cidad de Leche Bienvenido a Cidad de Leche ¡Ah, no mames! Como las mujeres toman agua How girls drink water Normal Ahora como los panitas toman agua Vean este asombroso invención How boys drink water Parchados debajo del mar Las pibas cuando se vienen ¡Oh, my God! Los pibes cuando se vienen Si pasa Si, si pasa hijo de madre La profe de educación física Ay chicos quiero que manden un video Haciendo ejercicio en la cuarentena y anotando su rendimiento Las chicas Ay no, amiga ni ganas Los chicos ¿Por qué no me chupa el pingo un ratito, eh? Los pibes Ok, las pibas en cuarentena A ver Las pibas en cuarentena Carita triste Ay amiga La estoy pasando re mal en la cuarentena Quiero que ya se termine Los pibes zarpados En facha Carita Jiqui jiqui No te voy a mentir Estoy viviendo el sueño Estoy todo el día en casa Rascándome los huevos Chupando Este Cuatro pasos por día Ojo Ojito Ojito Muchos de ustedes en la cuarentena Y no me lo van a negar Maldito Las pibas Ay boluda Canto re feo Los pibes ¿Cuánto ubicató esa canción? A ver Si es verdad Hijo de madre La mujer con una mano de ropas Y uno con la misma camiseta Un mes En evaluación de música Las pibas No hay un sustituto En un rato te busco Pibes Ojito con los pies Talento Aquí hay talento Hace mucho no se decía Pero hay talento Solo falta apoyarme Cuando te contesta una historia Las pibas Ay amiga Me contestó la historia Ay si boluda Hacetela difícil Los pibes Uy cojete nada Me vuelvo loco Los pibes Una silla Una silla Las pibas Que cansada estoy Cuando se termina la relación amorosa Las pibas Que libre me siento desde que termine con el Los pibes Amor Las pibas Ay boluda Están diciendo que las viejas no tienen humor Baila Fumados Los pibes Ah mira vos ya llevo en comedia A matarnos de la risa traigan las sillas Ninguno de los dos tiene sentido Cuando el gay de la aula no quiere levantar un papel que tiró al piso Se está revelando ojito ojito Las pibas Ay boluda Que no lo levante porque si no los pibes lo van a molestar Reci Boluda Se repasan estos con los chistes Los pibes Las pibas cuando ven Mickey Mouse Los pibas cuando ven Mickey Mouse Yo no voy a responder las cosas que dicen ahí porque son para niños pequeños Nosotros viendo Bar Jordigans maldita sea Los pibes Hola amiguitos Hola Oigan quieren entrar a mi casa Si Nosotros ahorita viendo Bar Jordigans todas estúpidas En que canal hacen eso Maldita sea Mickey Mouse Digan conmigo Todos en el chat ya Busca Busca Miski herramienta Como es que era esa basura Misca Busca Mickey Mouse Primera vez viendo porno Las pibas Las pibas Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco macho Los pibes Oh 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 Oye Increíble esto ¿verdad? Que gusto Solamente ya el sonido Me gusta Maldita sea Porque cogen a un papá Y fue madre Willy Ya es papá Hay que respetarlo Lo joden Para menos Es así De post Y Te mando un video Porque no lo puedes creer Dice que queríamos saber Lo que hacían las pibes En las reuniones Bueno Los pibes en las reuniones Todos estúpidos Por eso vivimos menos A lo bien Yo creo que por eso Vivimos menos Ponerle nombre al grupo Las minas Ya sé amiga Pongámosle las chicas Superpoderosas Los pibes Esta investigación Sería el líder El líder de la banda Los chupa Zorra No se suspe Entonces como le pondrían Al grupito A esos amigos Los pibes Y las pibas En su primera fiesta Las pibas Ay boluda Que bien me lo estoy pasando Ay ya ves tía El ambiente El alcohol La música Simple me No sé por qué Me da tanta risa Esta basura Los pibes Tuparse Está muy mal Pero es divertido ¿Insultarías a tu amiga Por dinero? ¿Insultarías a tu amiga Por dinero? Claro que sí Hijo de madre Easy Las pibas Nunca haría eso No sería una verdadera amiga Los pibes Puta Sucia Huanquera Culo roto Cabeza de pingo Forra Negra olor a mandarina Pelotuda Cajetuda Hija de puta Hija de remil De una Susi en mente Tú ¿Vas a la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Gracias.